Voy a seguirme de frente, y al fin de mi turno me espejo del diablo y con la muerte De ser de rico, tiraficante, me quisieron nada periente Pero no te quiero darme, otra vez yo los burlé, por eso me traigo el ángel, de tequiles de ales Me hachan gran conspiración, de conca y de chayna igual, también te activo de hielo, pero en eso andas muy mal Yo no he movido ni un grado, se los puedo asegurar Dejen que pese y carga de eso, yo soy yo soy el patrón Pero mirá con los huesos, llega hasta donde estoy Para rifarme y suelirme, se ocupa mucho valor Me andan buscando el gobierno, por la boca de un sopló Para que me agarren, eso va a estar muy cabrón Me andan buscando en Atlanta, y en Guerrero es donde estoy Tengo amistades muy grandes, que aprecio de corazón Que me han echado la mano, cuando en aprietos estoy También con los de la mañana, con ellos ando en mí La misión es para los hombres, pero no es la mejor Cuida siempre mi gente, a donde quiera que voy Por eso es que mientras viva, seguiré siendo el patrón Por eso es que mientras viva, seguiré siendo el patrón Por eso es que mientras viva, seguiré siendo el patrón 對 ahí,還 veux, seguiré siendo el patrón Yo digo, quedará sobre mi resto, del patrón Aquí voy a 置ar birtharme y thankfully, para el puesto y un poder ganarte Y así poco y poquito lograron que el matrón comenzara a preciarte Mi abuelo es el narcotraficante que siempre es un hombre de hecho Mis contrarios querían cantarme, mi cabeza le pusieron precio Pero también yo quiero aclararles que mi gente son brevos y recios ¡Hola compañeros! ¡Suscríbete a la novena! Mis familias son juntos y aparte, para mí solo paso por mal Por eso los tengo protegidos, con ellos nunca van a mirarme La cosa está caliente y demás, y no quiero arriesgar a mi sangre Las reglas son claras, si la nieve se cobra un paejo Y yo soy por ese respeto, y siempre hay el calado derecho Por eso fui bien, todos lo saben, que soy el consentido del viejo ¡Ay, ay, 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 ay! Los morrisas son chingones, por supuesto estamos morrisas Hablando con ustedes